I was in the right place at the right time I was in the right place at the right time In the right place I threw it searching now In the right place ¡Vamos! ¡Ah, bueno, Iñaki! ¿Explicame a dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos en los estudios de Match Music para hacer el primer programa de Pela Gato Qué bueno que Match Music le abra un espacio así al reggae, ¿no? Sí, y no sólo al reggae negro, también vamos a recorrer géneros alternativos urbanos como el hip hop, el soul, el funk y un montón de cosas más Además, vamos a estar viendo un montón de cosas como por ejemplo a Kike Neira en vivo en nuestros estudios de radio Y aparte, las últimas noticias del reggae de la mano del gato de Pela Gato pero ojo, contadas de una manera bastante particular Vamos a tener una sección que se llama Música Animada donde vamos a estar contando la historia de vida de varios artistas y muy importantes Hoy, la primera parte de Peter Tosh No podía faltar el invitado y para el primer programa uno de lujo ¿Qué? Quizás una de las mejores voces del reggae latinoamericano Apa, un grosso del reggae nacional y de toda Latinoamérica Kiras por Estados Unidos, por todos lados Estén atentos porque va a estar aquí, charlando con nosotros Creo que es momento de ponerle un poco de música a este programa ¿Qué te parece un poco de amor con un jamaiquino que estuvo hace poco en la Argentina? La rompió, él es Protoji y en este video está junto a Kimani Marley haciendo Rustledown ¡Vamos! ¡Vamos! Tremendo lo de Protoji La nueva cara de redes jamaiquinos junto a Kimani Marley Uno de los tantos hijos de Bob, podríamos decir Uno de los muchísimos que tiene Pero es momento de recibir a nuestro invitado, un invitado de lujo En este primer programa Así es, negro Un amigo, una excelente persona Padre de familia, productor, compositor, no sé qué más negro Perla negra para él entonces, el señor Guillermo Moreno ¡Bravo! Un fuerte aplauso ¡Bien! ¡Qué! Kille, ¿qué te parece nuestra nueva casa? Loco, qué grosso, qué grosso momento en la vida Haber llegado a ver este... Mirá, aparte, mirá Este éxito, el éxito... Mirá qué escenografía, eh Qué escenografía, eh Nace poco en el graffiti La tenemos a Natalia Barca también aquí con el Sound System Full, loco, full, la verdad que... El éxito los ha alcanzado Sí, bueno, pero ustedes son los que vienen hace rato con esto 25 años ya pasados de los cafres ¿Cómo se sigue vigente, Guille? Después de tanto tiempo ¡Ay! No sé... Tenemos tranzas con Pelagato Vemos que vamos a ir con la gente No, no sé, no sé qué decirte Al respecto lo importante es divertirnos un poco, ¿no? En todo esto de hacer música Encontrarle una beta al arte Para que se transforme en una forma de vivir también, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuanto más uno habla Más confuso se pone porque es música Y la música es algo medio anírico Es más de jugar Y de... Dejarse llevar Porque es lo que... Lo que pinta, ¿no? Guille, ¿cómo ves en todos estos años El desarrollo del reggae en Argentina En Latinoamérica? Bueno, el reggae creció muchísimo Le llegó la hora a Argentina De... De... De brillar con el tema, ¿no? Se había pasado en México En Costa Rica En Chile Con Gondwana Y Argentina Como que estaba Rezagado en eso De... De... De la explosión del reggae, ¿no? Por supuesto los pericos Habían hecho un gran salto Pero bueno, los pericos Tienen un... Género propio Ellos como que fueron Con una vía paralela, digamos, ¿no? Sí Estamos hablando del reggae más denso Más roots Más aburrido Para el que no... Para el que está afuera, digamos Bueno, finalmente llegó El momento y... Hay que disfrutarlo Claro, hay que disfrutarlo Ya las bandas ahora Cuando quieren tener un grupo Una de las opciones Es tener una banda de reggae Sí Digamos, una de las primeras opciones Cosa impensada antes, ¿no? Bueno, bien Y hablando un poco de eso, Ille ¿Qué bandas de ahora De este momento De la actualidad Podríamos decir Te... Te llaman la atención Ya sea, no sé Por su propuesta Por su originalidad Eh... Bueno, hay muchas bandas muy buenas, ¿no? Y... Qué sé yo En su momento me gustaba mucho Cameleva Me sigue gustando mucho Y quiero escuchar a... A Black Dali No lo he escuchado No sé si los otros chicos Están haciendo algo Eh... Bueno, Dancing Mood Siempre... Fue muy interesante su propuesta Eh... En Ompa, obviamente Desde que empezó Fue una de las... De las apuestas más interesantes En cuanto a la base, el bajo, etc. Eh... Muchísimo, ¿no? La vuelta a Lumumba Me tiene muy contento Sí Este... Que finalmente Fidel y Pablito Ya hayan... Vuelto a juntar con Amilcar, ¿no? Para hacer buen reggae Este... Bueno, Pablito siempre ha hecho cosas muy buenas Y hay un montón de gente que está haciendo cosas muy buenas Y bueno, bandas que... Nosotros también estamos ayudando como Bingaman Este... Bueno, en fin... Y Lobstar Bandas que tienen mucha... Mucha transparencia, mucha honestidad Y bueno, en fin... Sesiones Es una banda increíble que comenzó como... Como instrumental y ahora... Tiene un disco nuevo que está a punto de sacar Que es Cosmovisión Cosmovisión Claro, que... Ustedes han tocado... Sí, han tocado la radio Bueno, ¿quién no tocó en Pelagato? ¿No? Los Cafres Creo que los Cafres no tocó en Pelagato Pero... No tengo el teléfono de Cafres Pero... Después, si lo consigo, te lo paso Dale DJ, hay un tema que... Como que los marca a ustedes A nuestro creer Que es Waiting en vano Como que los dispara Con Quique Negra Con Willy de Cultura ¿Cómo fue grabarlo en ese momento? ¿Cómo lo decidieron? Es una época muy linda Muy buena pregunta Era una época en que... Casualmente... La compañía que teníamos en ese momento Nos había frenado un disco En el año anterior Muy doloroso Un evento muy feo para una banda Y... Nos hacía que hagamos más temas Hicimos como un nuevo disco más Que luego finalmente fue Espejitos Bueno, bien Sí Pero el disco ya estaba bien igual antes Pero en fin Vamos a dejar que el destino Cobre sus... Sus magias Y bueno En esta... Segunda etapa Ellos lo que querían Era algo más comercial ¿Viste? Los Cafres siempre digo No, pues ustedes hagan un goyoyoy Que les va a ir bien Hacemos goyoyoy ¿Te te dieron el goyoyoy? Sí, hagan un goyoyoy o algo así Mirá tu goyoyoy si se animó Güayayayayayayayayayayayay Un aplauso por Kamolas no? Dernendo, eh No a cualquiera le salen Es un arreglo que hice yo en los Per획os ese goyoyoyvial Así que ya lo... Por supuesto Eh... Waiting en Vano, bueno Era una de las opciones que nosotros habíamos barajado Como algo comercial Acer como... Que temas nos gustan the monthly El tema que nos gustó de mal No empeje a buscar Waiting en Vano Bueno, vamos a traducirlo y cómo hacerlo en español. Y después, bueno, pintó la posibilidad de invitar a alguien, Willy Rodríguez, Cultura, y Quique Neira. En fin, los dos. Bueno, vamos a ver. Unos pibitos que encontré por ahí, que busqué en la guía, y nada, unas bestias. Los dos son genios en lo que hacen, y la verdad que fue mágico. Y como vos lo marcaste, fue importante, fue muy importante. Bueno, y uno de ellos, el señor Quique Neira, ya ex con Juana y que hace rato está como solista, pasó por los estudios de Pelagatos y nos dejó algo como esto. What? ¡Vamos! Un gusto haberlo tenido el señor Quique Neira en los estudios de Pelagatos, que nos dejó ese clásico de Don Juana, sentimiento original. Especial, ¿eh? La verdad que increíble. Lo disfrutamos mucho aparte de ese día. Sí, me acuerdo. Un sábado. Fue especial. Y especial fue el disco que sacaron en el 2004 como Tienda Más, ¿no? Que nos marcó, como que dio la patada final al Luna Park. Sí, Si el amor se cae fue el disparador, ¿no? Que la verdad que es un temazo. Me acuerdo que me tocó la suerte y el pesar de ir solo a mezclar el disco a Puerto Rico con Errol Brown. Y era una responsabilidad enorme. Presión. Sí, mucha presión. Y en uno de esos días, una de esas noches, mejor dicho, escuchando a los temas en la camioneta, o sea, si el amor se cae, como que dije, se me hizo un silencio en la cabeza y dije, esto está buenísimo. O sea, el tema es un hit. No es una pregunta, no es subjetivo, no es cuestionable. Nosotros pensábamos que el hit era Mostrarme como sos. Que hicieron idea también. Sí, pero si el amor se cae, estaba lejos, se fue lejos. Lejos, lejos. Un tema súper redondo, que de hecho casi queda fuera del disco, porque no estaba terminado. Increíble, imagínate si hubiese quedado fuera. Sí, la verdad que hemos estado remando un par de años más y quizá el reggae argentino hubiese estado esperando un poco más también. No creo que los tres estuviésemos aquí. Algunos faltarían. No sé si él, vos, yo. Yo, por lo menos. Algunos seguro. Muy probable. Pero bueno, las cosas de la vida, ¿no? Y qué es eso. Así fue. Hablamos de las influencias y de lo importante que son los cafres que hace ya más de 25 años vienen tocando y mucha gente les reconoce que han logrado esa identidad de reggae latino, de reggae nuestro, que fueron de los primeros en lograrlo. Y tenemos algunas personas que vos seguramente conocés muy bien que comentaban un poco de esto y algunas cosas más. ¡Bravo! Para mí es icónico, los cafres. O sea, para mí es la banda que más ha influenciado a toda la banda de reggae. Demográfica la... Vos agarrás 200 bandas latinoamericanas de reggae y 100 se van a paracer a los cafres. O sea, al oído desprevenido, no digo al purista. No, 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 no. Pero vos le ponés, agarrá a personas en la calle, 100 personas en la calle y ponés de... Y van a decir, ¡Eh, estos son los cafres! ¡Eh, estos son los cafres! Para mí es la banda que más marcó. Y te lo dicen, la mayoría de las bandas te lo dicen. Algunos no lo dicen porque por ahí son competencias o porque le da cosa decirlo. Pero no podés negar. Por ejemplo, los cafres pusieron una semilla que muchos grupos tomaron como referencia a lo que es el reggae argentino. Si vos decís, ¿qué es el reggae argentino? Reggae cafre. Ese es el sonido que yo identifico como reggae argentino. Y vos ves a los NOMPA, a Adrien Maray, a Fidel, a los mismos cafres que en Latinoamérica son grosos. O sea, creo que más grupos de reggae hoy girando por Latinoamérica que de rock argentinos. Y creo que también marcaron un camino que lo ves en muchos grupos de Latinoamérica. Cafre es los inicios más emparentados al reggae que nos gustaba a nosotros. Recuerdo conciertos pequeños que íbamos a verlos cuando había una cena incipiente de reggae. Durante muchos años Guille nos venía a ver en nuestros inicios, en pequeños bares. y nos daba como muchas palabras de aliento o situaciones. Me agarraba a mí y me decía situaciones como para mejorar. Hacía una crítica, ¿no? No era simplemente todo bien. Eso lo destaco y lo respeto mucho. Durante mucho tiempo tocamos con Gustavo Pilati también que fue guitarrista y compositor de los cafres. Así que de alguna manera aunque no toquemos juntos hace tiempo ya o eventualmente en algún festival hay muchas cosas que nos conectan. ¡Bien! ¡Bien! ¡Increíble! Bueno, aparte de lograr ese sonido del que tanto hablan también han ayudado a muchas bandas y estos artistas nos hablaban un poco de eso. ¿Qué tenés para decir después de ver estas palabras? No, bueno, es cierto. Yo lo sigo a alentar, me gustaba mucho, tenía un amigo en común, pero la banda me gustaba mucho como les comenté hace un rato y me parece hoy por hoy una de las bases más fuertes que hay en el reggae argentino. Hablando de NOMPA, ¿no? Sí, de NOMPA, por supuesto. Y sí, bueno, de hecho he incluido un poco en ellos, he convencido a los pericos que me graben a ellos. ¿Qué? También le he vendido a la banda a un sello que nos había editado a nosotros en Costa Rica, o sea que editaron el disco en Costa Rica, Leo Taliansky, y un par de cositas más. Y llevamos el demo también a Juan Di Natale, que después firmaron con Cuatro Cabezas, así que hemos hecho un par de cositas con NOMPA. Bueno, han ayudado. ¿Y ese sonido? Con mucho gusto. Hablaba Juanchi Galerón del sonido cafre. Juanchi es un grosso, ¿viste? Así que... Vamos a decir que tienes razón. No, no sé, no sé. Qué sé yo, son apreciaciones. Nosotros buscamos sonar como el reggae que nos gusta a nosotros, que es muy amplio, tenemos un montón de variantes. De hecho, la música, ahora ni siquiera estamos con una histeria de sonar reggae, ¿no? En una época nosotros, yo por lo menos, era que queremos sonar así, reggae, reggae, ahora es más música, es un poco más amplio el espectro, ¿no? Por supuesto, nos critican por ese lado también, pero no nos molesta eso. La gente critica todo. Sí, no hay problema, que la crítica no es un problema nuestro, es del que critica. Son apreciaciones también. O sea que lo bueno y lo malo también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque en realidad la verdad es otra. O sea, mi verdad es diferente a la de cada uno de todos ustedes, ¿no? Cada uno tiene una apreciación y eso hay que respetarlo. Nuestro camino es más de buscar. Como te decía hace un rato, ¿viste? Esto de buscar qué nos gusta, qué nos simpatiza, ¿no? Mismo a la hora de vos proponerme grabar el Rhythm, es como que, bueno, ¿de qué hablo? para la gente, ¿no? Para, bueno, ya veremos de qué hablo. Ya veremos. Sí, ya. Y hablando de hablar, valga la redundancia, me la están diciendo que el gato de Pelotato está entrando al edificio. Oh, oh. Pero antes de que llegue vamos a meternos en esas cámaras. Lo estuvimos espiando, ¿no? Sí, en esas cámaras que pusimos para espiarlo un poco para ver qué hacía tanto tiempo en internet, ¿no? Qué bonito. Y esto, al parecer, es lo que hace. Vamos. ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! Tremendo, la verdad que nosotros tratamos de que se equivoque pero siempre nos tira la posta. Lo de los niños me mató, te digo. Increíble. Acá, acá, acá. Ahí, ahí, ahí. Dije, ¿qué cantante, qué artista te ha influenciado radicalmente? Uf, muchísimos. Depende de la época. Mikey Dredd. Bueno, primero, uno de los primeros fue Ali Campbell de UB40. Matumbi, ¿no? El cantante Matumbi. Todos me han influenciado. Steel Pulse, Mikey Dredd, Dennis Brown que es mi gran inspiración. ¿Algupodia? Claro, sí, sí, number one para mí. Por la suerte de haberlo visto en vivo lo pude confirmar que era un grande. También, a su vez, que fue la inspiración de Dennis Brown, Errol Dunkley. No, igual hay un montón de... Limbal Thompson me influencia muchísimo. Clásicos. Limbal Thompson me lima al bocho mal. Y un montón. La verdad que cualquier cantante que me gusta me influencia, ¿no? Me influencia Quique Neira, Willy Rodríguez, toda la gente que me gusta me influencia porque uno no sin darse cuenta hasta como... Sí, te queda en el cerebro. Claro, te queda ahí en el corazón, más bien, ¿viste? Entonces, como que después sin darte cuenta le tirás en esa data. Claro, y me nombrás grandes cantantes, pero por ejemplo, alguien más aguerrido como, por ejemplo, Peter Tosh. No, Peter Tosh me fascina, me gusta muchísimo, sí. ¿Qué te parece, Ville, si vemos esta sección que hemos creado que se llama Música Animada donde vamos a ver reggae apto a todo público con la historia de Peter Tosh. ¿What? Estén atentos. Stephen Reza. ¡Bravo! Tremendo la historia de Peter Tosh en esta sección que se llama Música Animada en el próximo programa vamos a ver la segunda parte, así que no se lo pierdan. Seguimos acá con Guille Bonetto. Pero me dicen ya que está en los estudios. ¿Ya Rastafaray? Sí, negro. Recientemente incluido en el Salón de la Fama de los Felinos el Gato de Pula Gato. ¡Gato! 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 ¿Qué tenés en la mano, Gato? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué peligro! ¡Oh, oh! No quiero ni saber qué es eso. Yo tampoco. Gato, pará, acércale el micrófono porque no estoy escuchando mucho. ¿Qué tenés para decirle? ¡Miau, miau! ¿Entra bailando? Pará, pará. Sí, sí, pero acá te dice que... Bueno, yo sé, yo lo estoy interpretando porque le da la señal del Gato. Nos trae, dice... Dice él, ¿eh? Nosotros, yo la verdad no le creo. Pará, pará, pará. Sí. ¿Qué se subió a bailar con los cafres ante 50.000 personas? ¿Cuándo le salvé la vida, será? ¿En Mar del Plata? No sé. Yo no lo creo, pero vamos a ver el tape y después hablamos. ¡Vamos! 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 ¿Vos te acordabas de esto, DJ, de Mar del Plata? Me acuerdo de mis días de artes marciales por los cuales le salvé la vida del gato. ¿Le salvé la vida del gato? ¿Qué pasó? ¿Nos podés contar ese momento? Porque algo se veía, nadie entendía muy bien, pero casi se nos va para la esposa. Nadie veía nada, ni yo tampoco, pero de repente asumo que terminó el escenario y que él seguía caminando y lo agarró así y se estaba cayendo. Iba a dar el paso, iba a dar el paso, ¿estás filmado ahí? Y zafó por un pelito. Tiene varias vidas el gato, ya le quedan pocas, pero algunas. Zafó una más, poco menos. DJ, creo que llegó el momento de que te subas a la tarima y que hagas lo que mejor sabés. Y el One Rhythm, oficiado por Piranias Naxx, tremendo. Piraniasnax.com.ar Así es. ¿Estás preparado? Pues no, pero vamos a hacerlo. Bueno, entonces, nos vemos la semana que viene en Pelagatos, pero antes lo dejamos con Guillermo Aboneto en el One Rhythm Piranias. ¡Vamos! Yeah, get ready. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!